¿Quieren la diferencia? Oye, que no cante esta canción aquí porque no quiero a Lucho López A mí eso me da pena, está pegándome un trago delante de ustedes Pero es que ya está la hora del desorden ¿Quién no me aplaude esto a mí aquí ahora? Aunque se lo tome usted también, usted es artista, más que yo Siento un dolor en mi corazón, siento que se acaba de verdad Todo lo que vivimos los dos, algún día tenía que terminar Todo lo que vivimos los dos, todo en la historia se quedará El orgullo que a mí me mató, ahora pudo más que la verdad Vamos nosotros los hombres Sé que yo no era el mejor hombre del mundo Sé que me merezco que acabes con esto y punto Pero ten presente todo lo que hemos pasado Y si es suficiente un robot para acabarlo Y si has decidido no volver conmigo Suerte, mucha suerte, suerte en tu camino Pero lo que quiero yo sinceramente Es volver contigo, volver para siempre Esa indiferencia tuya es la que me domina Me hace perder la calma, me hace sentir cosquilla Y a pesar que terminamos, sigo pensando en ella Pensando en su sonrisa y pensando en su pelo Ay ay ay, ay ay, ay ay, ay ay, ay ay Mi vida vaya allá Ay no debes confiar en la maldad El tiempo de estar a la razón Cuando te enteres de la verdad Tus amigas piensan que tú y yo Somos la paz deja ideal Te digo que con mentiras no Te rego no me hagas llorar Ay no estés esperando Que yo me consiga otra Ya me estoy cansando De los teatros que me montas Ay me iré de tu vida Si de mí siguieras tu tanto Ay cuando me decidas No te quiero ver llorando Y si has decidido No volver conmigo Suerte, mucha suerte Suerte en mi camino Pero lo que quiero yo Sinceramente Es volver contigo Volver para siempre Esa es la inferencia tuya En la que me domina Me hace perder la cara Me hace sentir coquilla Y a pesar que terminamos Sigo pensando en ella Pensando en su sonrisa Y pensando en su pelo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Mi vida Ay, ay, ay Pero uno comprueba Si la canción se sabe El público la canta Le damos una con el corito Sí Vamos a ver Lucho, ¿y tú sabes? Yo no valgo un peso Que el caballero quiere Estuve en esta canción Si no te canta la canción El tipo que no te quiere ¿Oíste? Esa es la inferencia tuya En la que me domina Me hace perder la cara Me hace sentir coquilla Y a pesar que terminamos Sigo pensando en ella Pensando en su sonrisa El ay, ay, ay Que sea más duro del corazón Ay, ay, ay Ay, ay Vamos duro Ay, ay Mi vida Ay, ay, ay Ay, ay Y esa indiferencia tuya El acné me domina Me hace perder la calma Me hace sentir coquilla Y a pesar que terminamos Sigo pensando en ella Pensando en su sonrisa Y pensando en su pelo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Mi vida Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay 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 Ay, ay